De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa. Edgar, unas preguntas que te hicieron y luego nos responde la que habíamos dado en el aire. Adelante. La economía, Germán, si el gobierno a través de sus políticas públicas crea, desarrolla seguridad jurídica, pues seguramente vamos a tener mucha inversión nacional, pero también la llegada de capitales foráneos que contribuyen a fortalecer el aparato productivo, la dinámica de la producción primaria de alimentos en el campo venezolano y eso, pues sin duda alguna, tendría un efecto multiplicador en llenar los anaqueles, en satisfacer la oferta y la demanda, porque ¿qué ha sucedido? Inicialmente el gobierno tuvo una política que hoy reconocen, altos personeros y voceros, que fue mala, que se constituyó en tomar centros de producción, empresas del área del campo que estaban 100% productivas y que hoy, al hacer una simple evaluación del resultado de esa toma de empresas, resulta que tienen 30, 40% de productividad en razón del 80, del 90 o del 100% que tenían, pues sin duda alguna, esto afecta la base primaria de la distribución y la creación de alimentos. ¿Qué condiciones deberíamos darles entonces a las personas para la inversión extranjera aquí? Seguridad jurídica. Si tú estableces reglas de juego claras entre los capitales nacionales y los capitales foráneos, pues vas a tener un efecto dominó en la dinámica de la economía, porque el aparato productivo se mueve en razón de la inversión. El producto interno bruto crece. Si tienes una economía sana, una economía estable, una economía donde las reglas de juego estén claras, ya seguridad jurídica, pero igualmente necesita por lo menos corregir lo que tiene que ver con el sistema cambiario. Sí. Edgar, hablando de la frontera, hay una situación con Colombia que es un artículo que ellos aprobaron que permite, distorsiona todo lo que es la moneda, el dólar, y que eso nos ha afectado a nosotros lo que llamaron en un momento determinado el dólar cúcuta. ¿Qué opinión crees tú cómo resolver ese problema que no afecte a la economía venezolana? En primer lugar, recuperar en los escenarios internacionales, en el intercambio monetario internacional, el valor nominal de nuestra moneda. Porque ese valor nominal no está reflejado solamente al tratamiento que se le da allá en la frontera, a través de estos procedimientos que acabas de expresar, sino que en cualquier país del mundo, nuestra moneda no tiene una referencia frente al intercambio. Es prácticamente nulo el valor de nuestra moneda. ¿Y eso por qué? Bueno, simple y llanamente, porque el país ha venido desarrollando una política económica donde la inflación, el alto costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo de la sociedad del trabajo, ha influido dramáticamente en el rendimiento del capital de cada una de las familias venezolanas. Y allí tenemos como consecuencia lo que se refleja hoy con el costo de los rubros de la cesta básica. Si recuperamos el valor nominal de nuestra moneda, vamos a tener una economía muchísimo más sana, más eficiente frente al intercambio comercial. Misión abastecimiento que habíamos conversado, que en este momento la coordina el Ministro de la Defensa. ¿Tu opinión al respecto? Nosotros siempre hemos sido del criterio que la actividad militar debe estar circunscrita a lo que establece la Constitución, que es muy clara, no solamente dentro de la Constitución, sino de las normas desarrolladas. Allí tienes la ley orgánica de las propias Fuerzas Armadas, pero la Constitución es clara. Y dentro de un concepto político, los militares tienen un rango de acción, es muy específico cuáles son sus funciones, su naturaleza. Nosotros no tenemos cultura de guerra. El país nunca ha vivido de guerras imaginarias. El militar... ¿A qué obedece entonces a tu criterio esa propuesta? El militar tiene una cultura dentro del país, y esa cultura no estuvo circunscrita a ser del militar un actor de la actividad de los civiles. Los civiles tienen sus propias actividades. La actividad política es propia de los civiles. Es una actividad de la sociedad civil, no del componente militar. El componente militar está presto para la seguridad y defensa de la nación, para la soberanía, para la autodeterminación. Tener a los militares en funciones de carácter administrativo, o pretender cubrir los errores de una política pública fallida, como la obligación del Estado de suministrar los alimentos a los ciudadanos, a través del componente militar, con la influencia, con la psicología, que influye en la actitud de la gente al ver un hombre, un ciudadano de verde, o de cualquiera de los distintos, de los otros componentes de la Armada, arma en mano. Y ya eso se constituye en un acto de intimidación. Y refleja, de manera dramática, Germán, el fracaso de una política diseñada por el gobierno que no ha tenido criterio de éxito frente a la demanda de los ciudadanos. Entonces, los militares no van a hacer la solución para que el gobierno resuelva el problema del desabastecimiento o para que el gobierno resuelva que los insumos que llegan vía los puertos, los distintos puertos del país, tengan como fin último la mesa de los venezolanos y no se contribuyan en insumos para el contrabando y para el enriquecimiento de muchos funcionarios, que es uno de los talones de Aquiles que el gobierno debe resolver, que es la corrupción. Edgar, no podemos dejar pasar este momento tan importante de esta entrevista sin preguntarte sobre el diálogo que en este momento está en marcha. La oposición y algunos expresidentes que nos han visitado en Venezuela. La fuerza de la palabra, Germán, siempre ha sido el instrumento de todas las sociedades inteligentes del mundo. Es a través del diálogo que se resuelven los conflictos de cualquier índole, desde los conflictos de la casa hasta las grandes confrontaciones bélicas, es a través de la palabra. Y nosotros tenemos como obligación proteger la paz de los venezolanos, evitar una confrontación pueblo contra pueblo, porque eso no va a conducir absolutamente a nada. Y allí tenemos el reflejo de 50 años de lucha del hermano país colombiano, 250 mil muertos, más de casi 3 millones de desplazados. ¿Tú crees que estamos en esa perspectiva también en Venezuela? Bueno, en Venezuela estamos a la puerta de una gran confrontación. Si no se acometen los correctivos necesarios, si no hay las políticas que puedan construir los espacios para la tolerancia, para el reconocimiento del otro, para ese diálogo útil, propositivo, inteligente, que debe fluir entre las partes en lisa, pues con toda seguridad que la página siguiente es la violencia, la confrontación. Y nosotros tenemos que propiciar los escenarios del diálogo. No en vano, Ba Ki-moon, el representante de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el presidente Obama, el Papa Francisco, puertas adentro, más del 80% del país desea una solución a los graves problemas que estamos confrontando, porque las consecuencias de las malas políticas y de la confrontación tienen una sola direccionalidad y son los sectores populares del país. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero danos una reflexión final al país. Invitar a los venezolanos a construir los escenarios del diálogo, pero también a construir la activación propositiva de la activación de esos derechos constitucionales, de sus derechos políticos, como el referendo revocatorio presidencial, que es una salida pacífica, cívica, democrática y constitucional a la grave crisis que vive el país. Eso, Edgar, nos da en el próximo programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Iván.